Amigos, a un segmento. Hoy vamos a aprender a hacer un señuelo para irnos de pesca, amigos. No vamos a decir que no tenemos plata, no tenemos, pero podemos fabricar nuestro propio señuelo. El anzuelo está súper barato, económico, está a 75 centavos el anzuelo. Y todavía tenemos ríos que podemos irnos de pesca, amigos, siempre con la buena fe, la buena manera de seguir la vida, positivo. Vamos a aprender cómo se hace el señuelo. Esta es la primera parte, la segunda parte de irnos de pesca, amigos. Espero que cualquier duda o comentario, ya saben, no me la sé toda. Estoy a disposición a escuchar también sus ideas sobre hacer un señuelo para poder pescar. Lógicamente, pescado, ¿no? Así que, bienvenidos, amigos, y síganme. Tenemos una soga o un pedazo de cabo de cualquier color. Yo lo preferiblemente naranja. También vamos a necesitar un cordel blanco. Lógicamente vamos a necesitar un anzuelo. Vamos a necesitar una cuerda de pescar y un cuchillo. Amigos, vamos a cortar de la siguiente manera. Lo cortamos. Vamos a darle vuelta. De esta manera. Vamos a agarrar el pedazo de... ...de hilo. Vamos a darle varias vueltas con el hilo de pescar alrededor para amarrarlo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que dejarlo... ...hacerle varias vueltas... ...buscándole la forma. Ustedes lo pueden hacer más pequeño. Yo lo voy a hacer más grande. Lo dejamos ahí reposando ahí, mientras que... ...como si fuera comida. No, no, amigos, vamos... ...seguimos esto. Cortamos el hilo. Vamos a... ...a desmenuzar el hilo. Amigos. Vamos a seguir. Lo colocamos bien. Es fácil, rápido... ...económico. Hay que desenvolverlo bien. ¿Verdad? Lo colocamos bien. Todo unido. ¿Verdad? Cortamos un pedazo de... ...cuerta de pescar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como si fuera la forma... ...de... ...bueno, amigos... ...hacemos el amarre. Él nos va a quedar... ...como si esto fuera... ...una... ...una... ...cabecita del... ...del... 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 ...que sello del señuelo. Agarramos... ...agarramos... ...la... 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 ...la parte del... ...del... ...del anzuelo. Vamos a acomodar. vamos a acomodar para que para que vamos a acomodar bien acomodado el señuelo con el anzuelo y le damos le damos varias vueltas pero ten mucho cuidado con la parte de la punta ahí ya terminamos los señuelos amigos ahí hice dos señuelos recuerden y lo acomodando bien es fácil económico y vamos a ver si nos sirve sacamos algún pescado verdad así que